Si fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste, que pensara muy bien Porque en la vida existe, amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no, yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di, sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo, mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena, me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay, mamá, qué grande es enamorarse así Sí, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá, ay, mamá, qué hago yo en esta vida así Sí, ay, mi amigo, dígame usted, ay, qué será de mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, mi amigo, dígame usted, ay, qué tal vez Ay, mi amor, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Ay, pero qué susto Esa negra mía suena lindo Taco río Un bárbara Dulce Pero dime mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto A quien te quiere a ti Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones, corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si hay mi madre Qué grande es enamorarse así Enamoré, enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay mamá, ay mamá ¿Qué hago yo en esta vida así? Si, ay mi amigo Dígame usted ¿Qué será de mí? Me enamoré, enamoré Y yo no sé Cómo fue Me enamoré, enamoré Y yo no sé Y yo no sé Cómo fue Me enamoré, enamoré Y yo no sé Cómo fue Me enamoré, enamoré Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé Cómo fue Me enamoré, enamoré Vivo Bienvenido Qué buena banda, eh Qué buena banda Hola Yo creí En tus palabras En tus besos Para mí No había nada Más que tú Pero veo Que tú Jugabas Con mi vida Y por mi pecado A Dios Perdón Te di Ante él Estaba ya Comprometida Con el hombre Que he elegido Para ti Sé que tú Fuiste la sombra Que me ayudaba A romper Con mi silencio Y mi soledad Aprendí a quererte No puedo negarlo Sin saber Que esto me hacía Tanto mal Y por eso Hoy decidí Todo romperlo Sufriré Pero será Un mejor final Vete De veras Yo no voy a detenerte Yo ya nací así Con mi mala suerte Conmigo no serás Nunca feliz Vete Yo no sé convivir Con la mentira No quiero una ilusión Que sea prohibida Prefiero ser el tonto Que antes fui Vete alégrase de mí Elgobiernomusical.com ¡Vivo! Me encanta esa vaina Me encanta Hola Chino Sé que tú Fuiste la sombra Que me ayudaba A romper Con mi silencio Y mi soledad Aprendí a quererte No puedo negarlo Sin saber Que esto me hacía Tanto mal Y por eso Hoy decidí Todo romperlo Sufriré Pero será Un mejor final Vete De veras Yo no voy a detenerte Yo ya nací así Con mi mala suerte Contigo no serás Nunca feliz Vete Yo no sé convivir Con la mentira No quiero una ilusión Que sea prohibida Confiero ser el tonto Que antes fui Vete Alégrate De mí No quiero una ilusión No quiero una ilusión No quiero una ilusión No quiero una ilusión Que antes fui El Gobierno Musical.com Es que yo no puedo seguir viviendo esta mentira Yo no te amo Lo siento Señor juez Tengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito Y no merezco mi libertad Por dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida, le hiciste un poco más Señor juez el culpable Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Que ironía, que sorpresa la vida tan grande Es el amor por el que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor no tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo que sale esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por el más que el más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Y es que por el más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Uno nunca termina de conocer el amor Tendiendo con el enemigo la venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor Mientes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida Dice que no supe amarla Ya me dices a loco el pedón de mí Que tú lo hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú No vale ni pena sufrir No vale ni pena sufrir Y es que por el más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me rompiste en dos el corazón Y con este dolor me muero Y con este dolor me muero Aquí está tu Mayim de otra vez Viego, sientes un momento Escuche mi tormento Urgentemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada De la que tanto me habla Ay hombre, le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que penetró y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mijo, esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mía y de nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti haciendo una equivocación La conozco bastante, lo sé No la creo capaz de que me sea infiel Si tu madre tienes que entender No es la misma, se puede parecer No seas terco padre mío Como el agua confundí Desde niño nunca cambia el rigor Y tú dices sí No respeto viejo mío Pero tengo la razón Ya te di, ya lo repito Es una equivocación Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste y nos hemos reído Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto Hasta puedo morir Nadie se muere de amor Esta ha sido mi ejemplo y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento estoy muy ciego de amor Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Suena, mayimbe Te gusta, sí, mi Adiós, tú te sabes Y cuando yo le pude A para allá, va Es la misma maldita mujer Con la que viste y calza de pies La que penetra en la caricia de la piel Y obviamente lo mismo hace usted Migo, esa mujer me ama Y creo en sus palabras Me pones en pie la espada y la pared Por Dios, tu niño no te miente Olvidemos de esa mujer No es lo mismo y ciego que lo que debe La conozco bastante, lo sé Y no la creo capaz de que me sea un fiel Soy tu padre, tienes que entender No es la misma, se puede parecer Cuando seas terco, padre mío Como al agua confundir Desde niño nunca cambias Digo, no, y tú dices, sí Lo respeto, viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije, lo repito Es una equivocación Ella hace burla de ti y de mí Somos un chiste y lo hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto, no se puedo morir Nadie se muere y se muere y amor Me está haciendo miedo y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento estoy muy ciego de amor Ella hace burla de ti y de mí Somos un chiste y lo hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto, no se puedo morir Y es una de ti y de mí Somos un chiste y lo hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto, no se puedo morir Y es una de ti y de mí Somos un chiste y lo hacemos reír Mami, me voy a ver más Jimmy otra vez, Andrés Santos, yo lo voy a echar tú, mami, lo voy a echar tú, pa' ti. Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer, ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer, se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver, se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver, hay amigos y la ven, dile que la quiero ver. Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar, me he buscado en toda parte y no la pude encontrar, dígame usted cantinero, si no está aquí en este bar, dígame usted cantinero, si no está aquí en este bar. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver, hay amigos y la ven, dile que la quiero ver. ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver, hay amigos y la ven, dile que la quiero ver, hay amigos y la ven, dile que la quiero ver. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nunca venga el fin del mundo, no buscaré sin pensar, porque yo la única hembra que me sabe acariciar, porque yo la única hembra que me sabe acariciar. ¿A dónde estarás, mi dulce mujer? ¿A dónde estarás, mi dulce mujer? Arranca de nuevo. ¿A dónde estarás? ¿A dónde estarás, mi dulce mujer? Me desvelo al pensar, si vendrás, llegarás. Quiero saber por qué lo hiciste y no volviste. ¿Qué pasará? ¿Por qué a mi vida tú le mentiste? Si yo te quise, si yo te quise, sin falsedad. Son tan largas las horas y no hay fresco de ti. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Volverás? Yo me siento tan solo. Yo me siento tan solo, me pregunto qué hacer, si olvidar o esperar. Quisiera hablarte, saber si sientes lo que yo siento. No juegues más. No sabes el daño que me has causado, estoy cansado. ¿Qué voy a hacer? Quisiera saber por qué lo hiciste. Estoy llorando, estoy solito. Quiero vivir, saber si existo. Quiero tener tranquilidad. Voy a luchar hasta que pueda. Voy a insistir para que vuelvas, o trataré de olvidarla. Y ya no sé, no puedo más. Porque estoy cansado, de luchar contigo, de querer que vuelvas. Y me he equivocado, sé que en esta vida, tengo que aprender. Saber ganar, saber perder. Y saber ganar, saber perder. Bebe, bebe, bebe. Bebe, bebe. Que me gusta. Bebe, bebe, bebe. Que me gusta. Amargura en la vida, tú me has hecho pasar, sin amor, sin calor. Y yo aquí todo el tiempo, esperando por ti, te siento, ay de mí. Ahora que yo te necesito, me abandonaste, no sé por qué. Sé que te amo, pero no pienses, que soy juguete, te olvidaré. Quisiera saber por qué. Quisiera saber por qué lo hiciste. Estoy llorando, estoy solito. Quiero vivir, saber si existo. Quiero tener tranquilidad. Quiero vivir, porque estoy cansado, de luchar contigo, de querer que vuelvas. Y me he equivocado, sé que en esta vida, tengo que aprender. De saber ganar, de saber perder. Y es que estoy cansado, de luchar contigo. Déjame. Cris, bebe. Mami. Que esté el malín otra vez. Vaya tú, vaya tú. Si te acaso mamá, tú no tienes la culpa. Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba, qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa de que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena, me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay mamá, qué grande es enamorarse así Sí, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá, ay mamá, qué hago yo en esta vida así Sí, ay mi amigo, dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá, ay si, ay me enamoré y yo no sé Ay, mamá, ay mi amor Y en mi amor Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Esa negra mía suena lindo Está corrido Esa negra mía suena Pero dime mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto ¿A quién te quiere a ti? Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si, ay, mi madre Qué grande es enamorarse así Na, 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 na Enamoré, enamoré Y yo no sé Cómo fue Enamoré, enamoré Y yo no sé Cómo fue Ay, mamá, ay, mamá ¿Qué hago yo en esta vida así? Si, ay, mi amigo Dígame usted ¿Qué será de mí? Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé Cómo fue Me enamoré Me enamoré Vivo Bienvenido Qué buena banda, eh Qué buena banda Hola Yo creí En tus palabras En tus besos Para mí No había nada Más que tú Pero veo que tú Jugabas con mi vida Y por mi pecado A Dios Perdón te di Ante él Estaba ya Comprometida Con el hombre Que he elegido Para ti Sé que tú Fuiste la sombra Que me ayudaba A romper Con mi silencio Y mi soledad Aprendí a quererte No puedo negarlo Sin saber Que esto me hacía Tanto mal Y por eso Hoy decidí Todo romperlo Sufriré Pero será Un mejor final Vete De veras Yo no voy a detenerte Yo ya nací así Con mi mala suerte Conmigo no serás Nunca feliz Vete Yo no sé convivir Con la mentira No quiero una ilusión Que sea prohibida Prefiero ser el tonto Que antes fui Vete Vete Alegrase De ti El Gobierno Musical Punto Com Vivo Me encanta Esa Vaina Me encanta Hola Chino Que bueno Sé que tú Fuiste la sombra Que me ayudaba A romper Con mi silencio Y mi soledad Aprendí a quererte No puedo negarlo Sin saber Que esto me hacía Tanto mal Y por eso Hoy decidí Todo romperlo Sufriré Pero será Un mejor Final Vete De veras Yo no voy a detenerte Yo ya nací así Con mi mala suerte Conmigo no serás Nunca feliz Vete Yo no sé Convivir Con la mentira No quiero una ilusión Que sea prohibida Prefiero ser el tonto Que antes fui Vete Alégrate De mí De mí Hey El Gobierno Musical.com Es que yo no puedo seguir viviendo esta mentira Yo no te amo Yo no siento Señor juez Vengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito Y no merezco mi libertad En dos años María a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor juez el culpable Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Que ironía Que sorpresa la vida tan grande Es el amor por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor No tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Que sale esta herida El tiempo no vuelve El tiempo no vuelve atrás Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú le rompiste en base al corazón Y con ese dolor Me muero En la vida Uno nunca llega a conocer a un corazón Qué lamentable Qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Tendiendo con el enemigo La venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor Tiendes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida Dice que no supe amarla Ya me dices a loco el pedón de mí Que tú me hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú No vale ni pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú le rompiste en doce el corazón Y con este dolor Me muero Y es que por más que Aquí está tu Mayim de otra vez Mi aventura Viejo, sientes un momento Escuche mi tormento Urgentemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada De la que tanto me habla Ay hombre, le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que penetró y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mijo, esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mía y de nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti haciendo una equivocación La conozco bastante, lo sé No la creo capaz de que me sea infiel Si tu madre tienes que entender No es la misma, se puede parecer No seas terco, padre mío Como el agua confundí Desde niño nunca cambia, explico no Y tú dices sí No respeto, viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije, lo repito Es una equivocación Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste y nos hemos reído Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto Hasta puedo morir Nadie se muere de amor Esta ha sido mi ejemplo Y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento Estoy muy ciego de amor Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Suena Mayimbe Es la misma maldita mujer Con la que viste y calza de pies La que penetra y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mío, esa mujer me ama Y creo en sus palabras Me pone sin ti en la espada y la pared Por Dios, tu niño no te miente Olvidemos de esa mujer Es lo mismo ciego que no quiere ver La conozco bastante, lo sé Y no la creo capaz de que me sea un fiel Soy tu padre, tienes que entender No es la misma, se puede parecer Cuando seas terco, padre mío Como al agua a confundir Desde niño nunca cambias Digo no y tú dices sí Lo respeto, viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije, lo repito Es una equivocación Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste y lo hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto No te puedo morir Nadie se muere, mi amor No está sin un hielo Y me da dolor Quiero creer tu versión Pero en este momento Estoy en mi cielo de amor Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste y la hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto No te puedo morir No te puedo morir Es una de ti y de mí Somos un chiste y la hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto No te puedo morir Es una de ti y de mí Somos un chiste y la hacemos reír No te puedo morir No te puedo morir ¡Suscríbete al canal! 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 Es la misma maldita mujer, con la que viste y calza de pies La que penetra y la acaricia la piel, y obviamente lo mismo hace usted Mío, esa mujer me ama, y creo en sus palabras, me pone sin ti en la espada y la pared Por Dios, tu niño no te miente, olvidemos esa mujer, no es lo mismo y ciego que lo querés ver La conozco bastante, lo sé, y no la creo capaz de que me sea un fiel Soy tu padre, tienes que entender, no es lo mismo, se puede parecer No seas terco, padre mío, como al agua a confundir Desde niño nunca cambias, digo no, y tú dices así Te lo respeto, viejo mío, pero tengo la razón Ya te dije, lo repito, es una equivocación Ella se burla de ti y de mí, somos un chiste y lo hacemos reír Me duele pensar que sí, pero si esto es cierto, no se puede morir Nadie se muere mi amor, me está sirviendo y me ha dado valor Quiero creer tu versión, pero en este momento estoy muy ciego de amor Ella se burla de ti y de mí, somos un chiste y la hacemos reír Me duele pensar que sí, pero si esto es cierto, no se puede morir Me duele pensar que sí, pero si esto es cierto, no se puede morir Me duele pensar que sí, pero si esto es cierto, no se puede morir Me duele pensar que sí, pero si esto es cierto, no se puede morir